hola amigos soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar la última versión de transmisión que ha salido nueva hay que hacerlo mediante repositorio sudo add apt repository ppa dos puntos transmisión bt barra ppa enter contraseña no he escrito bien el repositorio sudo add apt repository me falta aquí una a ver ahora ahora sí presenter y ahora como siempre update install y tendremos sudo apt get update y tendremos la última versión de transmisión que según parece trae mejoras pero yo por las fotos que he visto es prácticamente igual lo que pasa que las mejoras probablemente vayan bajo el capó como siempre porque parece que si no cambia la interface estamos con la misma versión y nunca es así cuando sacan una versión nueva eso es lo bueno de instalar mediante repositorio que siempre estamos a la última ya si luego sale una versión novedosa de transmisión pues ya la tenemos no tenemos que andar instalándola el inconveniente pues es que a veces se ralentiza tenemos que esperar mucho cuando hacemos una actualización con update si tenemos muchos repositorios es el único inconveniente que yo le veo por lo demás son todos son ventajas que instalarlo pero un programa mediante paquete dep que te instala esa versión y punto mediante los repositorios siempre estás actualizado es así con los repositorios esto es lo malo que tiene que hacer update sudo apt get update pues tarda un poco porque tiene que leer todos los repositorios porque si hay alguna novedad la instala la actualiza pero así tenemos transmisión a la última si tiene alguna mejora considerable pues lo vamos a notar en las descargas más transmisión a mí es un programa que me gusta es sencillito pero como es de los primeros que conoces para descargar torrents cuando contactas con ubuntu le tienes cierto cariño especial aunque los hay mejores más rápidos con buscadores con lo que quieras pero yo transmisión la tengo no sé transmisión es el que viene por defecto es el primer torre con mi primer torre en chispas pues algo así bueno vamos a ver se ha quedado ahí clavado en el 86 por ciento del update al empezar a poquito a poco y ya terminará pero hay que esperar eso es lo malo que tiene esto por eso a veces lo que hago es instalarlo y luego dejar los repositorios para no tener que grabar todo este proceso pero hoy he dicho venga voy a grabar toda la instalación porque luego el programa ya es conocido y no tiene nada que explicar se pondrá como como gestor de torrents por defecto porque transmisión es así es poderoso yo ahora mismo tengo a miro descargando torrents que descarga bastante rápido miro la verdad y lo tengo ahí me lo almacena en su biblioteca y tengo las películas ahí almacenadas a mí miro me gusta mucho pero transmisión también miro además tengo la versión 6 que no tiene ningún problema con youtube ni nada como tenía las versiones anteriores te puede descargar vídeos de youtube desde miro insta al transmisión desea continuar pues después de esta operación que he sacado de lof ubuntu y lof ubuntu para variar nada de una noticia que no sea del ubuntu es porque vaya castaña que están dando con el ubuntu es es que no hablan de otra cosa por lo menos en el ubuntu es que no dan noticias de otro tipo parece que es el centro del universo vamos a ver transmisión yo no lo tenía instalado por tanto lo tengo que tener instalados aquí está interfaz gráfica de transmisión pero no me la he instalado me he salido en el centro de software para instalar bueno será así no eso es que he hecho algo mal hay que repasar los repositorios ah es que se me han instalado ahora dos versiones tengo la que he instalado con el repositorio y remote ahora tengo dos versiones esta y esta esta es la nueva que se anota por la interface trae base de datos y todo y esta es la clásica son compatibles esta es la nueva versión de transmisión por si ha cambiado la interface ha cambiado y bastante trackers pares archivos descargando completado activo inactivo detenido pues está en el nuevo transmisión amigos en cuanto a opciones nueva conexión opciones de conexión añadir enlaces torrent iniciar torrent detener torrent eliminar torrent usar configuración de hacha de banda alternativa la tortuga ahora le han puesto un caracol y opciones se ha modernizado un poquito pues ya lo sabéis que podéis tener la clásica y esta con los repositorios está la esa un saludo y hasta el próximo vídeo amigos de la próxima un saludo y hasta el próximo vídeo de la próxima Gracias.